buenos días mi gente bienvenidos a este su programa la hora del cafecito un programa dedicado a todos aquellos en nuestra comunidad que están viviendo con el autismo a todos sus familiares y a todos aquellos que nos apoyan mi nombre es luz de quinones bienvenido a nuestra mesa adelante en los comentarios y dejanos a ver si te estás tomando un cafecito bueno pero antes de empezar quiero decirles algo primero que nada tenemos que reconocer que mañana es halloween pero no estamos disfrazadas ni nada de eso porque ya hicimos ese episodio así que no lo han visto les pedimos que por favor entren en nuestra página de youtube y miren en la playlist que dice la obra del cafecito y busquen ese jasmin se lo va a añadir ahorita en los comentarios pero por si acaso ahí está también pueden buscar entre todos los comercios la página nuestra del grupo para español ok bueno empecemos en el programa de hoy vamos a estar hablando sobre el trastorno del procesamiento sensorial que es cómo afecta y se manifiesta en las personas viviendo con el antismo algunas consideraciones importantes y cuáles son algunas de las actividades que pueden hacer para mejorar la manifestación de nuestros de esos sentidos en nuestros familiares que están viviendo con el autismo así que ya saben este es un tema súper importante y largo como el solo así que hemos decidido abarcarlo en dos episodios hoy es la primera parte de ese tema y la próxima semana estaremos compartiendo la segunda parte así que no se lo pueden perder acompáñenos que tenemos mucho de que hablar importante información ok pero como siempre vamos a empezar por presentarle a sus anfitrionas del día de hoy como ya les dije mi nombre es Lourdes Quiñones soy consultora de las edades primarias aquí además de ser fisioterapeuta y maestra de educación especial me acompañan mis compañeras jasmin castellano buenos días buenos días buenos días a todos olivia mcdonald buenos días y magia al dana buenos días magui buenos días como ya saben jasmin es un excelente profesional en el campo de la salud mental y es consultora de card asignada al grupo de jóvenes de escuela media hasta jóvenes adultos es madre de tres hijos una de las cuales está diagnosticada con autismo bienvenida jasmin gracias olivia mcdonald es consultora en card asignada a las edades primarias así como yo es una excelente profesional en el campo de la salud pública y tiene un hermano menor diagnosticado con autismo bienvenida olivia gracias lourdes y nuestra compañera magia al dana es una excelente maestra de educación especial es la nueva presidenta de la junta de padres aquí es madre de tres niñas a 12 de los cuales están diagnosticados con autismo bienvenida a magui buenos días gracias lourdes y como siempre vamos a repasar las reglas por las cuales nos queremos elegir durante esta programación así que recuerden que debemos mantener una mente abierta una actitud positiva y un lenguaje respetuoso y bueno ya fue porque nos saluda a nuestra audiencia antes de que empecemos pues mira si tenemos déjame ver que tengo que darle un refresh aquí tenemos a mercedes pero también a tan a tan a rosa bueno diría tan a bienvenida ok continuemos bueno 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 como ya les dije hoy vamos a estar hablando sobre el trastorno del procesamiento sensorial que es y cómo afecta y se manifiestan las personas con autismo yo voy a estar contestando las preguntas de mis compañeras para traerles esta información importante déjame compartir mi screen para empezar ya a ver pero bueno ok entonces vamos a empezar con el descargo a ver si lo puedo cambiar aquí ahí estamos el descargo de la responsabilidad o el disclaimer queremos advertirles que la información que sigue tiene la intención sólo de informar que car y nuestras instituciones en este programa les estamos trayendo por este medio es una información que es nuestra intención no es nuestra intención clasificar ni categorizar ni diagnosticar a nadie esta información tampoco es completa así que procure conseguir más información por usted mismo y hable con un doctor o profesional en el campo médico para que los asesores y les sugieren evaluaciones y terapias apropiadas para su ser querido o para usted se está viniendo con el autismo bueno la primera pregunta pues mira lo de la primera pregunta sería que es el tráctono del procesamiento sensorial y porque es importante que sepamos sobre el mismo perfecto pero mira antes de empezar lo quiero preguntarle yo ustedes cuántos este sentido tenemos nosotros ok son cinco son siete son seis son ocho a ver vamos a ver esta que nos dicen que dicen bueno yo les voy a contestar rapidito para no ponerlos en el spot y la verdad es que mira el sexto sentido como sabemos con una intuición así que no existe verdaderamente muchas personas piensan que hay siete y contamos la interocepción son ocho así que son más de los cinco que conocemos que son la audición la visión el tacto el olfato y el gusto esos son los que típicamente conocemos el sexto no es la intuición sino el sistema vestibular el séptimo la propia excepción y para los que contamos el octavo es la interocepción ahora bien para contestar tu pregunta te voy a dejar saber que el trastorno del procesamiento sensorial es un trastorno número uno neurológico que dificulta el procesamiento de los sentidos de la información que nos traen los sentidos y que muchas veces no nos causa tener una reacción atípica a un estímulo sensorial ya sea hiposensitividad o una hipersensitividad y además es uno de los criterios que se utilizan para diagnosticar el autismo sí y antes de continuar nos puedes aclarar que es la intero excepción la intero excepción la intero excepción ayuda a que entendamos las señales es el que es el sentido que algunas personas no cuentan pero la intero excepción es aquello que nos ayuda a que entendamos las señales que nuestros órganos por ejemplo nos están enviando por ejemplo el hambre el deseo de ir al baño la sed el peligro cuando sentimos esa de repente vemos algo pero un león enseguida ese ataque éxito que nos da esta es la habilidad de entender esas señales puede causar problemas de regulación por ejemplo a lo mejor el niño la niña empieza a llorar sin aparente razón verdad y a lo mejor es un dolor de hambre a lo mejor es que tienen hambre y no lo saben decir no nos pueden decidir se viene de ahí esa es la intero excepción gracias por preguntar y luego tengo una pregunta también nos pudieras explicar por qué algunas personas con autismo reaccionan exageradamente a algún estímulo sensorial a la misma vez que no reaccionan a otro sentido sensorial como por ejemplo tal vez sea súper sensible al ruido pero no reacciona al dolor porque sucede eso sí como no pues mira hay dos tipos de trastorno de procesamiento sensorial está el hiposensitivo y el hipersensitivo que quiere decir eso como ya ven el hipo el hipo sensitivo es una masa gigantesca y el hipersensitivo es una tasa que significa explicar porque por ejemplo el hipo sensitividad esta es la tasa enorme de las que se imaginan que una tasa normal es cuando está llena sabemos cuando se desborda es cuando hay un problema verdad pues la hipo sensitividad de gotita a gotita viste tanto café que tuvimos que ponerle tanta agua para llenar lo que quiere decir eso que requiere extra información de cualquiera de los sentidos el que esté sufriendo esa hipo sensitividad no es por ejemplo el niño a lo mejor se mueve y vinca mucho se tropieza a menudo mueve la cabeza al brindar y eso es en que la propia excepción mueve la cabeza eso es vestibular le gustan los sonidos altos se ríe y habla alto esa es la audición le gusta tocar todo está tocando todo y muchas veces los rompe ok este muerde más pica las cosas este de tocar eran tanto obviamente muerde más pica las cosas o también eso puede ser propias acciones es el pronchi el pronchi que le gusta la comida bien pronchi este huele a las cosas obviamente el olfato y acerca sus ojos para mirar las cosas o se pone todo en los ojos esas son las los sentidos cada cual por la taza grande necesita mucha de esta información antes de que se le lleve la taza el segundo tipo de trastorno entonces el hipersensitividad esto es chiquitita la taza se pueden imaginar que cualquier cosita no toma mucha agua para que o mucho café para que tiene esa taza y se desborde y ahí es que está el problema en este caso el niño o la niña va a evitar las experiencias sensoriales como por ejemplo le tiene miedo a moverse este es el vestibular típicamente este tipo de caso el niño va a caminar a correr a brincar tarde no evita movimientos de la cabeza por ejemplo si lo ponen en el columpio empiezan a llorar pero como si estuvieran matándonos ok se tapa los oídos cuando es el vestibular también se tapa los oídos cuando escucha los los ruidos de los aviones pasando puede estar haciendo cualquier cosa y enseguida se tapa los oídos usted va a pasar de la aspiradora y enseguida empieza a llorar otra parte de los oídos correr para el otro lado evita tocar algunas texturas por ejemplo no quiere tocar nada que le ensucie las manos a lo mejor hasta le pueden dar ganas de vomitar yo tuve una paciente una vez que le puse las manos en avena ya casi que se movió a esa niña medio de todo empezó a llorar a tirarse para atrás iba a vomitar también pueden tener dificultad comiendo y por eso es que comen solamente algunas cosas hay algunos niños que sólo comen este cosas suavecitas como por ejemplo el yogur la crema este trope que se va a vean eso es porque cuando no comen y no están usando esos músculos esos músculos están tan débiles que estos son los niños que se va vean porque todo lo que comen es así tú lo ves que chupan la comida porque no están usando esos músculos porque están evitando sentir esa estimulación porque siempre tiene una casita chiquitita que se desborra rápidamente rápidamente evita los olores y sabores fuertes que puede pasar con eso que a lo mejor no quiere entrar en un elevador no puede ir a un restaurante por las comidas usted cuando está cocinando sale corriendo se tapa se esconde cosas así no y es transitivo a la luz de datos cierra los ojos ustedes ven que se soban los ojos demasiado después de que están viendo televisión o leyendo o algo el lunes quería también comentarte que no es que un niño o una niña o un estado con procesamiento sensorial no es que tenga o mi hijo es su procesamiento sensorial es hyper o su procesamiento sensorial es hypo sino que los sentidos unos pueden ser hyper y otros pueden ser hypo o sea que es una post están este presente tenemos una preguntita y es de a lornitas reyes ella nos pregunta hola aquí en los días muy buena pregunta buenos días las gracias por estar aquí ahorita bueno que los diagnostica muchas veces este tiene que pedirle un referido al doctor primario que lo refiera por ejemplo a un terapista ocupacional usualmente este es un área que se especializan los terapistas ocupacionales en el tratamiento de extensión que le llaman en inglés el procesamiento sensorial la integración del procesamiento sensorial así que buenísima pregunta y buenísimo comentario que dijiste jasmine porque eso es bien cierto en algunos sentidos puede ser hiposensitivo como nos preguntó magui en algunos sentidos puede ser hiposensitivo y en otros hipersensitivo por ejemplo el ejemplo que nos diste mar y de que a veces a lo mejor se tapa en los oídos cuando oyen algún sonido eso quiere decir que es hipersensitivo la tacita pequeña para los sonidos pero esos son los mismos niños que a lo mejor vienen de jugar afuera con un tajo y sangrando toda la pierna o sea el rojo yo he ido de casos que se han roto un brazo o una pierna y me lloran y este sería entonces la taza grande mi hermano es como esto es hipersensitividad a la rida rido como las películas pero tiene a hiposensitividad a interés interés excepción a su sencilla sentido de dolor si iba a una pregunta venía también bien apropiada porque era exacto lo que le pasó a mi hijo cuando estaba chiquito que se podíamos dar un unos golpes o lo podían tenía muchas muchas cosas y entonces eso no le dolía tanto pero si escuchaba algo eso lo mandaba corriendo para el otro cuarto y también quería hacer con el comentario también que he notado que ha cambiado ya que ha crecido hace siete años era el opuesto ahora es es a los ruidos no no es como que se ha podido le gusta escuchar los ruidos alto y está como más para el hipo que debe de ir hay por una cosa que bueno que dice eso porque eso es una de las cosas que yo he aprendido de nuestra nuestra mitad de mi amiga este músico te da pregunta que una de las cosas tiene que ver con eso que no es que sean tan sensibles como que les asusta algunos les duele yo he ido de personas con autismo que se sienten ellos han dicho que es como si estuvieran dentro de un drone de esto de tú sabes la musiquita de esta de las islas pero que estarían dentro de ese dron así le da un dolor y dolor de cabeza y lo escuchan como si alguien estuviera papá y ellos hay adentro dándole así que puede ser eso pero también uno de los tratamientos es que este y no me quiero adelantar mucho pero cuando ellos pueden iniciar el sonido cuando tú le das el control a ellos de iniciar de prenderlo y apagarlo prenderlo y apagarlo ok alguien cuando ellos van a empezar a entender y a controlar un poco más el volumen y a la misma vez cuando empieza están preparados y van este acostumbrándose porque taparle los oídos el resto de la vida lo hace peor entonces hay que dejarlo no es defenderlo como yo digo en inglés chupo pero este chupero por el vieja truco pero se entiende para que se superen tienen que atravesar lo que tenemos otra otra preguntita de la hornita ella nos pregunta que si ese es el único profesional porque en una ipi le habían indicado a ella que fuera un psiquiatra para que para que pudiera la escuela pudiera hacer los acomodos bueno el psiquiatra verdaderamente es un problema neurológico sí pero por lo regular no requiere esa condición para ese diagnóstico a menos que haya sido ya por lo regular según lo que yo he entendido no entiendo cuál es el caso por lo cual le hayan podido recomendar eso ciertamente el psicólogo el neurólogo lo puede enviar pero donde usualmente lo van a enviar a hacerle la evaluación sobre los sentidos va a ser a un un terapista ocupacional que está entrenado en eso ok es lo que yo entiendo en lo que conoce cuál es el caso individual espero que se le ayude pero nunca está de más preguntarle a su doctor primario porque él le puede ofrecer otras alternativas ok continuemos ya me pues mira lourdes este no pudiera hablar sobre el sentido vestibular por ejemplo qué es cómo se manifiesta el trastorno del procesamiento de este sentido y cuáles son algunas actividades que los padres pueden hacer en la casa para ayudar a mejorar los síntomas asociados al trastorno del procesamiento poco no trabajo ok bueno pues el sentido vestibular es donde está el balance tenemos un aparatito dentro del oído es donde el sentido del balance existe son tres canales que les llaman los canales semicirculares este y dentro de ese canal este aparatito le envía pónganse que estos son son unos pelitos vamos a suponer estos son cabellitos y cada encima de cada cabello hay una piedrita verdad que esa piedrita es la que le va a dar el balance y le envía así que creo que cuando se mueven esos papeles o eso como pesa más arriba cuando esté vuelta la cabeza la piedrita se mueve y eso le envía una información al cerebro este el procesamiento estoy explicando el proceso por eso se llama procesamiento del sentido del sentido en este caso vestibular esa información va al cerebro y le deja saber exactamente dónde en el espacio está su cabeza al dejar de saber si yo estoy así pues él me va a decir mirada en contra de la gravedad entonces el cerebro dice ustedes por favor contra la cabeza no se me caiga algún de concepto es simplificado ok entonces nos ayuda también a saber dónde estamos en el espacio por ejemplo si yo subo este sitio hago así él sabe que yo estoy así tiene que corregirme verdad si yo bajo la cabeza de este lado él sabe que tengo que subir para acá el opuesto no entonces por eso este sentido cuando yo le dije de las piedritas estas cuando esas piedritas el vértigo viene ahí existe alguna vez ha tenido vértigo sabe lo horrible que es o si alguna vez se montó en una máquina de esa que le dieron vuelta y salió todo mareado eso es el vértigo ok qué es lo que pasa que esas piedritas llegamos a fiestas de nuestra vida muchas veces se van calcificando y se cayó una piedrita al caer se entran en los en los en los en esas tres canales vestibulares y cada vez que movemos la cabeza ellos hacen luz y eso le deja entonces la vista le está deja porque incentivar el sentido vestibular está unido con la vista y el propio incentivo entonces dice pero pero que si yo yo estoy derecha yo no estoy entonces esta información me está diciendo como que estoy un columpio pero esta no me está diciendo lo mismo y esto causa una confusión en el cerebro y eso es lo que nos hace sentir que estamos dando vuelta a vuelta a vuelta espero que eso es una explicación super simplificada espero no nos haya confundido más pero eso es lo que esto es lo que es el vértigo eso es lo que es el sistema vestibular básicamente ok bueno entonces vamos a hablar de lo que es la segunda parte de tu pregunta que es el trastorno del sentido vestibular que existe sucede pues vamos a este a pensar en el hipersensitivo que es la tacita pequeñita versus el hipo fíjate que en la palabra y todo es una o pues piensen en la tasa gigante no el hipo ok pero vamos a empezar con el hipersensitivo que quiere decir cómo es el problema del trastorno del sentido vestibular cuando es hipersensitivo pues ya sabe que le dije que tenía que ver con el movimiento de la cabeza pues también ya se van a exaltar demasiado y van a llorar con cualquier movimiento este por ejemplo yo tuve un paciente que ese bebé había tenido y tenía síndrome de down o sea que no era autismo pero ese niño había pasado la primera parte de su vida en una cama de hospital entonces eso le causó como no estaba moviéndose le causó que tuviera este trastorno del sentido vestibular pues entonces se tiene cuando yo si yo lo trataba de pagar a que me gritaba y se ponía histérico no tanto yo cualquier para las maestras y todo este sitio lo trataba de poner encima de una base elevada por ejemplo un escalón ese nm gritaba no quería caminar después cuando tenía lo que tenía era este estamos haciendo que por los regulars aprenden a caminar una vez una de la fuerza entonces él le tenía miedo a todo el sabido de bebés en el columpio tú lo ponen con columpio y ellos están histéricos llorando y es porque los están moviendo la cabecita no quieren correr no pues no quieren brincar pues ese bebé que yo les dije que tuve porque ya no era bebé ya yo no tenía en la escuela pública hasta que ya tenía más de tres años este camina muy muy cuidadosamente evita que le pierdan la cabeza por ejemplo para lavarle la cabeza empiezan a llorar no quieren porque están nuevamente moviendo estos aparatitos en el oído y se aspera exageradamente usted lo va a mover se agarra uno como si su vida dependiera de eso o de algo bajando las escaleras se imagina que va a ser un problema también porque están teniendo visualmente también le tienen miedo a eso el hiposensitivo entonces el hipo la tasa grande es al contrario eso se le pasan moviendo la cabeza aparentan ser torpes porque se se tropiezan con todo entiende entonces es porque están todos buscando esa información porque necesitan demasiada información para llenar esta taza no les gusta dar vueltas quiero hacer que en el desarrollo típico de todos los niños que les acuerdas cuando éramos chiquitos que nos encantaba dar vueltas hasta que nos variábamos verdad en el en los columpios nos encantaba todo y así es cuando el niño dentro del desarrollo típico de un de un niño o de una niña neurotípica van organizando el sistema porque como le dije la solución es atravesarlo para llegar al otro lado tenemos que atravesar por esas cosas pues normalmente los niños todos los niños ellos le encanta brincar saltar al vuelta por la chorrera entonces eso es típico este y aparenta no marearse con nada estos son los que pueden estar en las maquinitas dando vueltas del parque dando vueltas 8 horas y no se marean usted sabe que si ese es su hijo su hijo tiene ese sentido o su hija tiene el problema del sentido vestibular en el área tipo las actividades vestibulares que se pueden hacer en la casa son esos mismos mover la cabeza las mecedoras los columpios las chorreras y las patinetas en la barriguita este para ir allá y dar vueltas en el piso con rodearse como un rollito va para el otro lado se le pone por ejemplo en la terapia yo le ponía a los niños un juguete en un lado y la maquinita donde va el juguete en el otro verdad entonces vete buscarlo allá y traerlo para acá vamos a poner el brincar ahora evite que si el niño o la niña está diagnosticado con epilepsia el roleo no es bueno tiene que ser supervisado tiene que ser aprobado por un doctor o sea yo como como fisioterapista evitaba dar vuestra cuenta el terapista ocupacional está entrenado a cómo hacer eso yo verdaderamente no me sentía cómoda haciendo nuestra no tuviera el entrenamiento pero para mí era demasiado riesgo y yo me voy a evitar el nivel este pero lo hacía contra si le van a por ejemplo en el en el columpio si lo va a empujar el párelo lo empuja para el electo lo vuelve a traer esas son técnicas ojo si el niño o la niña se marea demasiado o sea es hipersensitivo obviamente estas actividades vamos a ir poquito a poquito suave suavecito como dice yo este fonsi mi amigo fonsi si o no algunas preguntas sin lo detenemos que nos dice que el tema está muy importante así que muchas gracias maría por ese comentario tenemos también a mariel y ríos que nos está haciendo una preguntita ella dice que a muchos de nuestros niños no les agradan que los abracen esto sería parte de lo sensorial también el caminar en puntas bueno gracias mariel por esa pregunta si eso del tocar y eso viene la próxima semana la semana que viene así que si te interesa ese tema asegúrate de estar aquí pero te voy a contestar la pregunta si eso sería una sensibilidad del sistema del tacto ok por los regulares son hipersensitivos y hay tratamiento para eso así que asegúrate de acompañarnos la semana que viene lo que pasa es que esto es mucha información así que tuvimos que son ocho sentidos este o siete que vamos a estar cubriendo así que necesitamos romper la información en dos semanas y que regrese a la semana que viene por favor para que veas eso pero si es una hipersensitividad para ellos tocarlos levemente es es el contrario sería la hipersensita pequeña y a los que no les guste que los abracen es porque a lo mejor huele también el olor el olfato uno no se da cuenta pero los productos del cabello tienen que ver a lo mejor no les gusta esa información apretada no les gusta le gusta más bien la suavecita o sea piensa la tacita pequeña versus la taza grande o sea que puede ser si apretado no le gusta pudiera ser el sistema propios activos pero también pudiera ser el olfato en los factorios uno no se da cuenta pero el producto del cabello de uno le afecta a lo mejor es personalidad también que no tiene que tener un problema con los sentidos para que sean así medio déjame no me molesté no me molestemos esto el igual este gracias por hacer esta pregunta quien más si marielis dice te da las gracias y dice que su niño fue diagnosticado en puerto rico hace más de cuatro años entonces entiendo debo pedir una evaluación nueva exactamente porque es una evaluación de que es de los sentidos no sé me imagino que una evaluación para para el trastorno específicamente está para saber cuáles son las los sentidos que están afectados acuérdate que empecé el programa diciendo que el trastorno de procesamiento sensorial es uno de los criterios que se utilizan para diagnosticar el autismo así que seguramente su hijo tiene ese ese problema del procesamiento de la sensorial y por eso porque le dieron también además de las otras cosas que tienen que estar presentes este le dieron el diagnóstico pero a lo mejor lo que tú estás buscando marielis no se estoy asumiendo es uno específico para cuáles de los sentidos y para eso si una evaluación este como te digo de un terapista ocupacional que se especie o cuantente puede ser fisioterapeuta que se especializa en el tratamiento de procesamiento sensorial pero tiene que ser una persona especializada en eso como te digo yo estoy de acuerdo con ella yo creo que ella dice como parte sensorial a verificar su progreso quizás niña tiene 11 años de hecho ahora el lunes termina a un set de terapia física para el aspecto de su desarrollo que de balance en que de lo que de las áreas que tú has estado hablando lunes a fortalecer sus músculos y está en lista de espera para 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 terapia ocupacional por este mismo por esta misma situación por él por la situación del trastorno de procesamiento sensorial o sea que a pesar de que el niño haya sido diagnosticado en algún momento de su vida digamos a los cuatro años y tomó unas terapias para esto pero no significa que ya ahí paró sino que a la medida que el niño se va desarrollando éste tiene tiene que esos sentidos tiene que irse adaptando no y como dijo a magui en muchas ocasiones esos sentidos se van adaptando pero hay otros que no por eso es importante que se les siga reevaluando si tú ves verdad la necesidad de que se le realice una revaluación y entonces hablar con él con el médico primario o con neurólogo para que le den un referido para una evaluación física si es necesario o una evaluación ocupacional o ambas de ser necesario así mismo bueno para los padres que no lo conocen también las escuelas tienen un una terapia está ocupacional que tienen y ellos pueden ser parte de ip y pueden hacer acomodaciones y enseñarle a los maestros que es lo que tienen que hacer adentro de la del salón de clase o pueden dar recomendaciones para que los padres lo puedan incorporar adentro de la casa si están haciendo el learning y precisamente que bueno que permite ese tema de hacerlo en la casa los padres volvemos y repetimos los niños están en la escuela casi no van a recibir ya hicimos ese programa el tratamiento directo porque es educativo no quiere decir que no le vayan a hacer las acomodaciones como dijo magui y les vayan a sugerir pero a quien le debe tocar esa responsabilidad de hacer estos tratamientos en la casa aún aunque estén recibiendo la terapia no es tan solo el terapista cuando tiene al niño una hora del día a una o dos veces a la semana usted como nosotros como padres tenemos a nuestros hijos de este de las 24 horas entre restar lo que están durmiendo y el resto de lo que está en el colegio resta de la hora que están en la terapia el resto es de nosotros entonces estas son cosas que para poder pasar a través de un lado al otro para que se avance como magui comentó que subimos ahora que tiene una edad diferente este seguro entre las terapias que hizo las experiencias que han venido a través de la vida ha ido mejorando pero eso es al día de vivir así que nadie les interesa aprender estas cosas para que lo puedan poner en práctica en la casa un buen punto continuemos y luego de este voy a hacer las mismas preguntas que jasmin hizo pero esta vez nos pudieras hablar sobre el sentido propio aceptivo y qué es y cómo se manifiesta en el trastorno de procesamiento de este sentido y cuáles son algunas actividades que los padres pueden hacer en casa para ayudar a mejorar los síntomas asociados con el trastorno de procesamiento perfecto aunque continuamos bueno hay que me olvidó haber dicho que este parte de lo del equipo que pueden utilizar para la casa para las terapias para el sistema vestibular ok si su hijo le gusta necesita esa información por ejemplo la taza grande un brinca brinca un trampolín en la casa esta es una hamaca de esas que se pueden una silla mecedora esto era lo que le estaba diciendo la patineta que se pueden poner en la barriguita o sentados y este también la empaganza ok sentido propio aceptivo volviendo contigo olivia bueno pues que es el sentido propio aceptivo estos son los sensores que están en los músculos y en la piel y ellos detectan el distraxamiento esto que se separa esto es distraerlo y esto es un hacia adentro es una estamos comprimiendo y distrayendo esta manera pues en la piel también entonces según la profundidad cuando el músculo cuando el músculo se activa o distrae o con o hace una compresión en la coyuntura entonces esto es lo que nos ayuda a nosotros enviarles información al cerebro que le deja saber dónde en el espacio nos encontramos por ejemplo en la dirección y el elevamiento del brazo mi brazo está aquí estos músculos que están activados son los que me están levantando el brazo eso todo es información que le está dejando saber al cerebro dónde estamos en el espacio si estoy caminando pongo peso en una coyuntura levantó la pieza esos músculos de la pierna la que me estoy apoyando le están enviando información al cerebro y en conjunto con la visión y en conjunto con el sistema vestibular toda esta información es procesada en el cerebro para dejarnos dejarles saber al cuerpo cuáles músculos activar cuáles músculos relajar para que podamos pasar la otra pierna y podamos mantenernos antes parados en contra de la gravedad no nos caigamos y esto es lo que es lo que hace el sistema proprioceptivo el propósito es ayudarnos a navegar nuestro espacio entonces qué pasa cuando hay un trastorno en el sistema proprioceptivo bueno esto quiere decir que van a tener problemas este determinando las partes del cuerpo porque porque yo no siento mi brazo porque acuérdate ese sería el hipo verdad no siento mi brazo también lo que me estaba comentando marieli de que no le gusta tal vez que los aprieten a lo mejor eso al apretar lo le está enviando está activando esa esos sentidos no del propio objetivo dentro de lo de la piel y puede ser que le está dejando le está mandando demasiada información al cerebro otra de las razones porque tenemos que hacer una evaluación porque pueden ser muchas cosas que están interfiriendo no entonces van a tener problemas vistiéndose porque porque no sé no siento dónde está mi brazo no siento dónde está mi pierna entiende no sé este hay a veces que se ven si ustedes no han visto los niños que se ponen las ropas y se la ponen sobre por la camisa y la pone sobre la sobre las rodillas y está aceptado como así como cucuracheados o a veces se ponen la camisa que arriba como si fuera un pudri están haciendo esta compresión esa presión en las coyunturas en el cuerpo para sentirlo otra vez eso sería el hipo necesitan información extra porque no se siente con eso es que estos niños van a tener problemas motóricos ya sea el motórico fino un motórico grueso van a tener esta dificultad y cuando yo digo motóricos motóricos finos quiere decir los músculos pequeños del cuerpo de nosotros por ejemplo los de las manos los de los piezos son motóricos finos los motóricos gruesos sobre músculos grandes ya las piernas los brazos a los músculos más grandes que van a tener este problema cruzando la mitad o sea que si yo tengo yo le doy una una pongo algo en este lado en el lado izquierdo le digo acógelo y que vengan con el lado derecho como que no entienden hacer esto porque no saben dónde están en el espacio entonces qué van a hacer en vez de que usar este nuevo van a usar esta entonces como terapista yo tengo que aguantarle esta mano para obligarlos a que vayan obligado no que sea lo malo sino promoverles facilitarle la la el movimiento en el otro lado van a partir aparentan ser torpes como dije anteriormente porque necesitan esos son los que tienen la tasa grande necesitan esa información y los que tienen miedo sería la tasa pequeñita los que no les gusta moverse o se sienten así demasiado sensible alguna de las actividades proprioceptivas que pueden hacer es el trabajo fuerte lo que les llamamos este heavy work eso quiere decir por ejemplo empujar o cargar cosas yo como terapista ahorita lo voy a enseñar equipo pero empujar o cargar cosas pesadas podemos por ejemplo un peluche de esos gigantes y de lo que está con lo mejor ayuda mami a través de la compra del carro ayuda a cargar esas cosas no las lagartijas quiere decir en los puestos los puestos contra la pared porque se está trayendo la información en todo lo que toda la coyuntura es caminar como un oso lo que le llaman el verbo o al trabajo sería con los brazos hacia atrás así como si fuera la barriga hacia arriba los brazos hacia atrás están caminando como si fuera un cangretito aunque este actividades de coordinación empiecen lentamente porque esto es por ejemplo yo como psiquioterapista les puede ser un jumping ya que empiezan a brindar en el mismo espacio en dos piernas y con los brazos así y no están coordinando lo que es abre guerra abre abre piernas abre brazos y cierra por eso digo algo lento primero escúchame ojo en mí escúchame vamos a abrir las piernas y abrir los brazos cerrar las piernas cerrar los brazos y entonces no les gusta porque más rápido parece que ellos quieren ganar y se creen que lo están haciendo bien pero en verdad están inventando dos piernas a nivel carrera de obstáculos la tórtica de este tipo de juego actividades de expresión por ejemplo las almohadas para escoger una almohada que se acueste una pelota de sal gigantesca que el señorita usted puede ir y hacerle como compresión en todo el cuerpo en las piernas los brazos a ellos le encanta y me se ve que así tranquilita y ellos te dicen dame más dame más y si le encanta ya tú sabes que eso es la hiposensitividad y la necesitan para entender dónde en el cuerpo está y los calma los niños que son hiperactivos buscando esa información que necesitan se va los va a calmar porque le están recibiendo lo que lo que existe aquí hay algunos equipos por ejemplo mira estos carritos yo conocía las terapias con los bebés y los llenaba de pesas ahorita les voy a enseñar las presas de las que estoy hablando las pesas de esas que se ponen a los tobillos para ir al gimnasio el brinca-brinca en una balanza en todo esto yo lo cargaba de pesas un monstruo gigantesco yo los cargaba de pesas cosas que están escuchando algo bien bien pesado estas son las pesas que le estoy hablando estas rosaditas de esas de la gimnasio esto es un collarín que pesa tiene pesa esto miran en este de target en el parque ya no tiene este costado como puede esto una una frisa una cobija pesada los adultos lo están gustando ahora porque lo ayuda a uno para los que tenemos problemas de dormir yo no gracias este este que los ayuda a dormir estos best chalecos tienen pesa dentro de ellos y mira no llaman la atención el niño no se ve diferente pero esa compresión así dentro del cuerpo los ayuda porque a veces para aparentan tener hiper activos y no es que sean hiper activos per se sino que necesitan ese estímulo moverse mucho para recibir esa información de dónde están en el en el espacio y ésta mira esta ropita bien bien bonita bien chulín les ayuda a sentir ese peso sin que los demás se enteren que tienen peso esto es un chaleco que le da compresión es aprentado es como como la ropa que usan los los buceadores los que a la playa este lo que van a pero los que van a debajo del agua de tela y lo aprieta le da esa compresión todo eso le ayuda a organizar su cerebro y los ayuda a calmarse cosa de que pueden pasar más tiempo aprendiendo y leyendo la escuela y como estamos hablando este es un stock que los niños pueden entrar ahí adentro se siente como si estaba cuando estaba en la barriguita de mami en el vientre y entonces se siente esta es esta compresión que hablamos de cuando se ponen la camisa en la cabeza pues le da ese sentimiento preguntas tenemos comentarios de la audiencia y no no lo es no tenemos ahorita porque ahora estoy tratando de avanzar este tenemos bastante material que seguir espero que esto les esté ayudando a ustedes bien a saber ah bueno continuemos malo es si iban iba a preguntar antes que mencionaste que el sistema propio objetivo y el sistema vestibular están asociados con el sentido de la visión nos pudieras hablar sobre el sentido de la visión con los mismos detalles que nos diste es anteriormente como no y eso verdaderamente muy bien y porque están juntos eso es el hecho de que los tres están juntos es lo que nos ayuda a navegar por ejemplo a mitad de noche cuando tenemos que ir al baño no queremos prender todas las luces y vamos con el piecito mirando así por dónde vamos viste el sistema propio acepto y el de la visión en ese momento no hay luces prendidas no estamos dependiendo tanto de ese sentido y el de vestibular pero sabemos que estamos derecho por dónde vamos es porque trabajan los tres puntos así que menos mal que me hablaste de esto a ver había más que más equipo que pueden utilizar para los otros sentidos desde las almohadas que le dije de la de la presión en el cuerpo la pelota también estos son para que muerdan que también muchos niños les gusta también eso es propia excepción en la boca este tiene vibración como éste para los dientes para los bebés que les duele los dientes pero también lo pueden utilizar para la propia sentidos entonces el sentido de la visión este sentido es inmaduro al nacer requiere estimulación visual para madurar o sea cuando el bebé sale ve luz por primera vez y trabaja como ya dijimos con el sistema vestibular y el propio aceptivo y por lo cual el movimiento es muy importante para que se desarrolle correctamente esto se ha demostrado en los hospitales de algunos países donde los bebés han estado han estado en cama en estos orfanatorios donde los bebés por ejemplo creo que en rusia donde ellos habían estado habían tantos niños que las enfermeras no daban abajo y estaban en cuna y no se movían estaban acostados todo el tiempo sin estimularse y muchos tenían problemas de la visión este y por ende impacta la comprensión de la lectura en el aprendizaje es lo que nos ayuda a las habilidades visuales son la discriminación de letras a discriminación de figuras por ejemplo encuentra woldo donde está encuentra algo en el medio por ejemplo en cierre de visual que eso quiere decir partes de una de una figura por ejemplo los rompecabezas es una parte de una figura más grande por ejemplo la memoria visual que es el juego de mesa memory que yo te dejo saber dónde está el pescadillo y más que ya tienes de más y después lo pongo boca abajo y tienes que encontrarlo ese nos ayuda con eso la conciencia del espacio por ejemplo la navegación donde estamos en el espacio y la coordinación ojo y mano tirar la pelota agarrar la pelota cuando viene o sea yo la miro y ya sé dónde agarrarlo para crear es lo mismo estas son las habilidades visuales ya que pasa cuando hay un trastorno en el sentido de la visión eso quiere decir que vamos a tener problemas mirando a los ojos eso no nos pasa mucho con el nuestro niño con autismo volteando la cabeza para este tiende a mirar las cosas de un lado está buscando un lado de la visión por ejemplo el área de la visión es más pequeña lo voy a enseñar una foto en la próxima que se van a dar cuenta lo que estoy hablando aunque donde tienen ellos ven pero en verdad se enfocan en un solo área hasta que ven el árbol en vez de ver el bosque la dificultad copiando de la pizarra dificultad escribiendo sobre la línea leyendo se explotan los ojos cuando hacen trabajo visual y a veces quieren comer solo un tipo de comida de color de comida este conocido una niña que nada más comía cosas que fueran blancas y después otra niña que nada más comía cosas que eran a la venjada a los chitos y post sensitivos sería entonces con pieza con cosas no las ven que les dificulta encontrar cosas entre muchas cosas reacciona lentamente a los objetos en el aire se ha ganado una pelota que tiran la pelota le pegó ya lo que es reacción a lo que procesa todo eso no ha reaccionado tiene dificultad leyendo y reversa las letras o los números a la de por la vela de la p de todas esas cosas y mirar directamente a la luz observa se acerca a las cosas todas las que se acerquen a las cosas esto lo que estaba hablando del campo visual ellos tienen ellos en vez de mirar el bosque que sería este amplio miran a largo la sexualidad preferida en el centro ok por esto se les dificulta hacer tantas actividades la lectura haciendo una de ellas entonces cuáles son las actividades que podemos hacer bueno por ejemplo este lentes del sol si son hipersensitivos arreglar las luces esas luces de alojano que están plenamente en este aspecto de eso los vuelve locos si son sensibles porque imagínate aquí no pero uno se acostumbra uno se da muerte de molesta pero uno se deja porque tenemos un sistema este neuro típico pero estos niños les puede afectar demasiado y entonces tú lo ves que se se ponen brazo luego tiene el programa de la comunicación y no nos pueden decir porque están exaltados y esta puede ser una de las cosas así que asegúrate de arreglar esta lucecita que están flexión van a buscar la actividad de que tengan que mirar de izquierda a derecha encontrar las cosas y de arriba abajo para que aprendan a utilizar este este campo de visión más amplio este y encontrar objetos escondidos es por ejemplo buscar los huevitos un motivo de los huevitos de pascua en los juegos de mesa por ejemplo está un fondo y las actividades finomotóricas y motor y gruesas aquí tengo algunos de los ejemplos de los equipos esto les va a quedar ustedes que voy a pasar rapidito para que vean algunos de los juegos y las actividades que pueden utilizar para la visión por ejemplo en este aquí quería explicar aquí es que puede ser para por ejemplo alguien que tiene problemas como identificando las mismas letras entonces encuentra la misma letra y bueno esto nos llega a la última parte al final de esta primera parte ya sabe mariel y ya sabe que nos tienen que encontrar aquí la semana que viene que te vamos a dar más información sobre este sobre el tacto sobre el sentido del tacto así que aquí no vemos pero bueno alguna otra pregunta ustedes que nos están viendo tienen algunas preguntas déjenos saber más comentarios para que los podamos probar saben que esta presentación de esta presentación de ahora no la idea no las vio karen pacheco de muñoz cuando ella habló de que su hijo cuando está bravo se muerde el mismo esto puede ser uno de los problemas de la propia excepción así que ya saben que nos dejan algunos meses de comentarios y hacemos un programa dedicado a su comentario le vamos a dar a ustedes el crédito por habernos dado esta idea así que gracias karen por habernos dado esta idea jasmin algún otro comentario o pregunta no no por el momento no pero tenemos sandra cebedo que también nos dio un like hola sandra un marino gutiérrez que también nos dio un like perfecto pero bueno ok espero que les haya gustado si no tuvieron tiempo de verlo desde un principio ya les queda este vídeo para que lo vean dando un principio pero bueno ya casi llegamos al final del programa pero no quería que nos fuéramos cinco que compartiéramos con ustedes esta información importante que es que la semana que viene vamos a estar aquí nuevamente con este la segunda parte de este tema tan importante que es el procesamiento del trastorno el procesamiento sensorial y vamos a estar hablando del olfato la audición el tacto y el gusto así que no se lo pueden perder nos acompañe aquí pero bueno y como todos los viernes pequeñitos que estén aquí por favor denos un un este un link entre en el link que jasmin les ha puesto y nos dejan saber cómo estamos haciendo cierta información que le estamos trayendo y el valor para ustedes si les hace sentido y si éste no estamos haciendo bien déjenos saber porque así podemos justificar el tiempo que nos toman crear este tipo de presentaciones y estar aquí en el aire con ustedes ok así que gracias gracias por mantenernos en el aire dándonos mira menos de un minuto que sí que sí que sí pero bueno ya saben como todos los viernes no olviden darnos un me gusta compartir nuestra página del grupo español y recuerden mantener en su calendario abierto todos los viernes a las diez y media de la mañana para que se encuentren con nosotros y como siempre nos despedimos de ustedes recordándoles que con café y con dos venturas los problemas se nos cortan nos vemos la semana que viene chao